Vendrá el córner, se fue Solaria, está Bailone que va a buscar la primera pelota de la tarde, le pega Lucas Rodríguez Se adelanta Lucas Rodríguez de sábato en el segundo paro, Zunke en el primero, viene el centro, salió mal el arquero, manoteó igual La pelota afuera, lateral para estudiante Sisa, sistema de seguridad, 52-39-0065, la libertad de sentirse seguro, hoy la cancha es un billar, se nota que le pasaron a la Petri Cortador a Sigurdia, toda la Petri Introviátrico Gol de estudiantes, Beatriz de cabeza abajo contra el palo derecho para anotar el primero, 13 minutos El minuto 13, aliado de estudiantes vino al centro, desde la izquierda le pegó muy bien en comba El centro de Augi, la pelota al punto penal y la entrada del 9, fueron con la marca del grandote Jugó de distractivo Bailone, apareció Viatri del manual del goleador, sacó cabezazo de pique al suelo Lo interpretó de manera estupenda, y la pelota después del pique se le metió en el caño derecho al arquero Brown Estudiantes 1 y lejos en la punta, Colón 0, Viatri, 13 minutos del segundo tiempo, al final lo pinchó De arriba estudiantes para llegar a la cima, para alcanzar lo más alto, Viatri se eleva desafiando la gravedad Se queda un ratito en el aire, cabezazo fantástico, la maniobra de Bailone distrayendo a la defensa de Colón y el 1 a 0 del pincha Penal, penal, cobró el árbitro del partido para Colón, penal Para mí la mano había sido afuera, en todo caso el árbitro dejó seguir, cobró penal, penal para Colón Y amarilla para Casíbar, penal para Colón, cobró Lustó Le reclamábamos un penal y el árbitro del partido jugando para la corona de los grandes para que no se fueran estudiantes Para el marketing de un campeonato que se desdibujaba, Lustó termina enchastrando su arbitraje personal Depositario de la fe, de la corona, Lustó termina jugando para los títulos de los diarios La quinta de las Casíbar, amarilla Y me gustaría saber si la mano fue adentro Un remate del número 21 Bausa Ledesma va a rematar el penal Un disparate, no le cobró dos, tres penales claros a estudiantes Ahora cobra uno para Colón, Lustó Lustocito, un patito El árbitro del partido, un patito Le va a pegar a la pelota, Ledesma Ledesma a los 44, va a tirar, atajó el arquero Atajó el arquero, atajó el arquero, Zapa Atajó el arquero, Zapa Atajó el arquero, Zapa El penal que remataban con la camiseta de River De Boca, de San Lorenzo Viene el córner, saca la pelota, bailó, me la ponen adentro Y Zapa, y Zapa Se tira para quedarse con la pelota Le atajó el penal, a Ledesma Al arquero, Zapa poniendo las cosas en su lugar Lo que Lustó quiso enchastrar del fútbol Zapa, a los 21 años Le pasa una frenela y lo limpia Lustó sale mejor de aquí esta tarde Porque Zapa hace olvidar este mamarracho Del patito en el que se ha convertido el árbitro Esta tarde y para siempre Mundial para Lustó Mundial de qué Se está jugando para la corona Vergonzoso como papá Lateral desde la izquierda Que tendrán que hacer por la izquierda Para Colón La tiran atrás para Ortiz La recibe Ortiz, ataca Colón Ahí va con armas, Colón hacia larga La marca de Conti De taco de Conti Atrás para Firenz Aguanta el pincha Ataca el sabalero 47 minutos Tiene el centro en el área Arriba el flaco Conti Arriba Junque Gana Junque Devuelve la pelota para Bailón Bailón es que no aguanta Bailón es que no baja La tira Cortista La venta atrás Viene para Vargas Vargas contra la punta izquierda Toca y va Toca y va Escapó Aguirre Garay Aguirre Garay para adentro Gran maniobra La tira Vargas Hacia gol La tira Vargas Pero el toque no fue bueno Y cruzó sacando la pelota Del otro lado Ortiz Mirá que final de partido Conozca a Lucas Rodrígue Paul de Ortiz que se va Paul de Ortiz Que también se va Roja para Ortiz Tiro libre para estudiantes José Gabriel Ortiz Le saltó a la térmica Pedí rocker Las mejores llaves térmicas Rocker y seguridad Elegí rocker Tiro libre para el pincha Tengo visto el efectivo Y no llegaste a fin de mes Llevaste 18 mil pesos Por mínimos requisitos 0800 Triple 9000 Carta azul Es efectivo más rápido Y más fácil Papeles de lija Mota Pistolas eléctricas Mota Con herramientas Mota disfrutas Y ahora vas pintando Con Ibuten Quien dolor pasa Y vos la pasas mejor 47 Vendrá el tiro libre En cada gira En cada joven Es barla En todo para vivir El deporte Antes 15 Estudiantes y golpes Toma Bifol Desinflama y alivia El dolor Bifol Este venta libre En Crédit Pass Obtén tu tarjeta Capal y llevarte Efectivo sin interés 467 9009 48 Tiro libre Canta la gente Terminó Ganó estudiantes Se terminó El partido Ha ganado Estudiantes de la Plata Triunfazo Del pinche En el estadio De la ciudad De la Plata 1 a 0 Con el golazo De cabeza Que convirtió En el primer tiempo En el segundo tiempo Bereati Se festeja Como un gran triunfo Lo es en sí mismo Le ganó Le ganó a un equipo Que venía buscando Arrimarse Los jugadores Entran desde el banco Para reunirse Con los que quedaron En la cancha Y abrazarse Todos juntos Se sabe que esta Es una victoria Que vale Una inmensidad Porque se ganó Sufriendo Porque se luchó Con un arbitraje Pobre Diametralmente Pobre De El árbitro Del partido De Lustó Llamativamente Pobre De patito De patito Lustosito Se terminó el partido Y estudiantes Un grupo unido En el círculo central Y un grito único Desde el estadio Que tiene ese nombre Se eleva A la tarde Platense Y a la tarde Argentina Para decirle Al resto del país Por el micrófono Más escuchado De la Argentina Que el puntero Del campeonato Sigue siendo Estudiantes De la plata Contra viento Y marea Contra Colón Y contra Lustó Ha ganado Estudiantes Y si quieren Acercarse Aquí Ganen Carajo Ganen Y déjense De embromar Se ha terminado El partido En la plata Terminó El partido En Supermigre Deportivo Con los relatos De José Gabriel Carvajal Supermigre Deportivo El abrazo Interminable De los jugadores De estudiantes La fiesta En la tribuna Estudiantes Más puntero Que nunca Lo pierde A Rodrigo Braña Para el partido Frente a Banque El sábado También Hay jugador Santiago Que llegó A la quinta Amarilla Estudiantes Juega el sábado A las 6 de la tarde Frente a Banque En el sur Masticando bronca Ya se retiraron Los jugadores De Colón De Santa Fe Aplaudidos Por el Schengen Morales Que se quedó Al costado De la manga Lengando 1 a 1 El próximo sábado Colón De Santa Fe Recibirá El nivel El nivel